Morena dame esto Tú lo que, me lo quiere Tu lo que me lo quiere Morena dame esto Tú lo que, me lo quiere Melechanna, una buena Una buena la bebida mele 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 chan Una buena la bebida mele mele chan De que me vale palo Una buena la bebida mele mele chan Una buena la bebida mele mele chan Una buena la bebida mele mele chan Me sacan dos mi cuartos Coño porque así La macana aunque yo fui contigo coño porque a mi La macana aunque yo fui contigo coño porque a mi Pero tu sabes que hoy es viernes y tenemos que hacer cosas ricas Mariquiqui, Mariquiqui abusadora El nombre a mi me gusta no me lo quita tu señora Tu taquillao, pero eres Mariquiqui En la caverna Tu taquillao, pero eres Mariquiqui Quiqui, quiqui, quiqui Tu taquillao, pero eres Mariquiqui Tu taquillao, pero eres Mariquiqui Tu taquillao, pero eres Mariquiqui Quiqui, quiqui, quiqui Suena en tu bocina La familia musicale Pero tu sabes que tu eres Mariquiqui Pero tu sabes que tu eres Mariquiqui Tu me da wiki, tu me da wiki Tu me da wiki, tu me da wiki Qué bella Tú estás guillao, pero eres Marni Quiquin, 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 Quiquin. Tú estás guillao, pero eres Marni Quiquin. Tú que enamoras, todas las mujeres te quieren guillar, porque tú eres ponca. Tú que enamoras, todas las mujeres te quieren guillar. Porque tu eres ponca Ya te le besito y tu me da wiki Ya te le besito y tu me da wiki Dame tu calor, acércalo, oh, oh, oh Quiero sentirte, mueve tu cuerpo, enciéndelo, oh, 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 hasta mañana Oh, 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 quiero tenerte conmigo, mami, acércalo, oh, 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 entonces mueve ese cuerpo Oh, 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 quiero besarte, abrazarte, mami, enciéndelo, oh, 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 y terminamos haciendo el amor Baby, dime qué te pasó, tú no eres así, si tu amor te apagó, dímelo de frente, estoy aquí Si tu amor te apagó, dímelo de frente, estoy aquí, si tu amor te apagó, dímelo de frente, estoy aquí Dímelo de frente, estoy aquí, si tú amor te apagó, dímelo de frente, estoy aquí